Buenos días para todos ahí, buena jornada. Bueno, estamos en la calle Las Piedras, al 700. Ahí ustedes ven el frente de la sede del gremio de SADOP, que nuclea a docentes privados. Bueno, en un rato nada más van a concentrar aquí, en medio de una medida de fuerza que están llevando adelante durante la jornada de hoy, y cerca de las 10 de la mañana van a comenzar a marchar a la Plaza Independencia. Atentos los conductores, porque esto puede llegar a generar algunas complicaciones en el tránsito. Bueno, más allá de SADOP, Omar, salvo UDT, que ayer se bajó de lo que estaba planificado para hoy, esta medida de fuerza, el resto de los gremios o agrupaciones mantiene la medida de fuerza. Les decía SADOP y otras agrupaciones, como la agrupación Marrón, o CITEM, o la misma docencia universitaria con Adium, esto también involucra a la educación universitaria. Hoy no van a tener clases, se suman justamente al paro. Y hay que ver qué pasa en el sector público, Omar, porque los docentes autoconvocados, que nuclea a algunos docentes que están dentro del sistema público de educación, bueno, también adhieren al paro y a la movilización, que a las 10 de la mañana se va a desarrollar en la Plaza Independencia. Van a escuchar ustedes a Bernardo Beltrán, el titular del gremio, justamente que tenemos atrás, el que nuclea a los docentes privados, SADOP. Preste mucha atención a lo que él dice. Ustedes recordarán que hace unos días nada más, Julián Nassif, el secretario general de CITAS, hablando de cuestiones de salud, él dijo que hay muchos médicos que están renunciando al sistema de salud y que aquellos jóvenes que se están recibiendo toman la determinación directamente de irse del país. Es decir, los que salen de la Facultad de Medicina directamente se van del país. Ayer se conoció el dato, por ejemplo, de que 21 médicos en Río Cuarto renunciaron a la guardia de un hospital justamente por lo bajo de los salarios. Bueno, ¿qué ocurre en el sector de la docencia? Lo que dice Bernardo Beltrán es, hay docentes que están dentro del sistema, que es cierto, no están renunciando, pero aquellos jóvenes que se están recibiendo, si tienen la oportunidad, directamente no ingresan al sistema de educación, buscan otros horizontes. Préstenle atención. Bueno, lo que pasa es que primero hay muchos docentes en Tucumán, no se podría decir que estén dejando, porque hay una permanente búsqueda por parte de la docencia, de tener un cargo, de poder trabajar. O sea, siempre va a haber renovación. Por lo menos en esta parte del país va a haber renovación. Exactamente. Más allá de que es cierto que hay docentes jóvenes que ni siquiera ingresan a la docencia, van buscando un nuevo horizonte. Pero hay otros que no tienen esta posibilidad, porque tengamos en cuenta que también buscar un nuevo horizonte significa un esfuerzo inicial, y no todos tienen esa posibilidad. Entonces, en nuestro sector hay docentes que están trabajando por sueldo de 20 mil pesos. Esto nosotros lo venimos denunciando, que venimos trabajando con la Secretaría de Trabajo, llevando adelante gestiones, pero bueno, a veces encontramos el límite de que también tiene que ser toda la estructura del Estado que ponga límite a esto. Por esos sueldos de 20 mil pesos y otros que son mayores, pero bajos, si uno toma como referencia la inflación, es lo que ha llevado a la jornada de paro y movilización durante la jornada de hoy. Otro dato, Omar, hoy es el día del empleado y obrero municipal. Sin embargo, en San Miguel de Tucumán, los jardines y las escuelas que dependen del municipio de la capital van a tener las clases normales. Bien, reiteramos entonces, escuela municipal es con actividad normal, sin atención en las oficinas del ámbito municipal. Exactamente, todo lo que es administrativo del municipio de San Miguel de Tucumán, hoy tienen, bueno, azueto por la jornada de hoy, sin embargo, hay, por ejemplo, un trailer de salud que se va a movilizar a un barrio, eso no se va a modificar, la recolección de residuos va a ser normal, la circulación de colectivos es la normal, y, bueno, los jardines y escuelas municipales van a tener incluso también funcionamiento normal. Gracias, querido.